¿Qué es la misión de Jesús? ¿Qué es la misión de Jesús? Desde la limpieza hasta la sacristía, hasta las luces, hasta la decoración, todo. Nos gustaría que las cosas fueran fáciles y fluyeran solas. Y muchas veces aparecen dificultades y nos enfadamos unos con otros. Oye, muchas veces nos pasa en casa, en nuestras relaciones, en la parroquia y nos pasa también en la evangelización. ¿Cuántas veces, hablando con algunos catequistas de niños, pero sobre todo de adolescentes, te dicen... Es que llevo un mes con ellos, pero pasan de mí. Yo no sé si voy a acabar el curso. Y digo, hombre, pues espero que te hayáis comprometido para acompañarlos los dos cursos por lo menos. Pero es verdad que muchas veces hay un desgaste, ¿no? Nos cansa constantemente remar contra marea. Pero también los que sois padres, madres, abuelas, nos pasa en la educación de los hijos, de los nietos. Y sobre todo, no solo en la educación, de tener una buena educación, unos valores, una buena alimentación, una forma de vestir. Sino, sobre todo, en la transmisión de la fe. Y cuando intentas que descubran la importancia de los sacramentos, de la misa del domingo, de confesarse, de rezar cada día, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que, mirad, si vamos fijándonos en los evangelios, es verdad que hay muchas cosas impresionantes. Hay milagros, hay signos, hay multitudes que siguen a Jesús, hay curaciones, hay... Pero siempre, siempre, siempre hay dificultades. Siempre, siempre, siempre hay dificultades. El evangelio, que no escuchamos ayer porque celebramos la fiesta de San Vicente, era cuando él está, ni más ni menos, que acaba de expulsar a un demonio. Y aquí, los escribas que habían bajado de Jerusalén dicen, este tiene dentro un demonio y expulsa a los demonios por el poder de Belzebú, el jefe de los demonios. Ni más ni menos. Una acusación que era para que cualquiera, aunque fuera ya por dudas, dice, uf, no me acerco por si acaso. Si los que saben, dicen esto, no me voy a acercar. Pero Jesús aprovecha la situación para enseñarles y les hablan parábolas. ¿Cómo va Satanás, ¿cómo va a echar a Satanás? Si un ejército está dividido, no puede subsistir. Si un reino está dividido, perdón, no puede subsistir. Y acaba diciendo, todos los pecados serán perdonados a los hombres, menos el que blasfeme contra el Espíritu Santo. Y dice, se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo, a los que acosan a Dios de ser el demonio. En definitiva. Mirad, hoy también en esta dificultad. Jesús está reunido con gente alrededor que está sentada. Está en una actitud de escucha. El discípulo, cuando está aprendiendo, está sentado escuchando a su maestro. Y pasa también esta otra dificultad. En mitad del momento, de este momento de enseñanza, dice que llegaron la madre de Jesús y sus hermanos desde fuera y lo mandan llamar. Tu madre y tus hermanos, tus hermanas están fuera y te buscan. Hace unos días escuchamos, no sé si recordáis la semana pasada, que ya sus familiares fueron a por él porque pensaban que estaban fuera de sí. Aquí no da más detalles, pero podemos pensar que después del encuentro con los escribas, diciéndole que tenía un demonio, puede ser que volvieran a intentar decirle, Jesús, no te expongas tanto, Jesús, por favor, sé más prudente, mira que los fariseos, mira que los escribas, mira que los herodianos, mira que ya se habla de ti, mira que te están buscando, mira que estás cogiendo demasiada fama, mira que... Pero mirad, ¿qué hace Jesús cuando encuentra estas dificultades en su misión? ¿Y qué nos invita a nosotros a hacer cuando las cosas no fluyen como nosotros esperaríamos y encuentran tropiezos, encuentran piedras en el camino, encuentran resistencias, encuentran dificultades? ¿Encontramos nuestros propios pecados? Pues Jesús siempre lo aprovecha para sacar algo mejor, siempre lo aprovecha para intensificar su enseñanza, siempre lo aprovecha para transmitir algo que edifique a los que están a su alrededor, en vez de decir, ya estamos otra vez, hoy mirad, eso os la paso, pero la tercera os envío a pastar, ¿no? Aprovecha para mostrar por qué está haciendo lo que está haciendo. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Es una pregunta retórica porque la va a contestar él mismo. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice... San Mateo dirá, señalando, extendiendo su mano y señalando a los que estaban alrededor, dice, mirando a los que estaban alrededor, dice, estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. El que haga la voluntad de Dios es hijo de Dios. Esto lo dirá San Juan en su carta, que nadie puede decir que conoce a Dios si no obedece sus mandamientos. Y Jesús dice también, haced el bien a los que os persigan, o rezar por los que os difamen, así seréis hijos de vuestro Padre Celestial. Que hace salir el sol sobre malos y buenos y justos e injustos. Nosotros somos hijos de Dios por el bautismo, somos hijos de Dios porque Dios es nuestro Creador y después porque Dios nos ha hecho hijos suyos en el sacramento del bautismo, pero vivimos como hijos de Dios cuando cumplimos su voluntad, cuando obedecemos a su palabra, cuando cumplimos sus mandamientos, cuando vivimos conforme a lo que somos. Y entonces dice, estos son mi madre y mis hermanos, el que haga la voluntad de Dios. Y mirad, esta frase es muy importante, porque Jesús nos está diciendo que los lazos de la fe son superiores a los lazos de la carne y de la sangre. que lo que Él está construyendo es una nueva familia, que es la familia de los hijos de Dios. Solamente desde esta perspectiva se puede entender muchas veces la vocación y la misión cristiana. Algunos dicen, algunos, sobre todo algunos cristianos evangélicos, al interpretar este pasaje y otros, pues aprovechan para varias cosas, para decir primero pues que María no era virgen, porque Jesús tenía hermanos, y después para decir que Jesús no le da ningún lugar de importancia a su madre en la comunidad cristiana, ni en su vida, ni en la vida de los cristianos. Pero si nos fijamos bien, no es así. Igual que todos los pasajes, es como aquel que dice, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Y dice, no, mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. En María se cumple esto a la perfección. María es la que ha hecho la voluntad del Padre. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La que ha cumplido plenamente la voluntad de Dios en ella, por la acción del Espíritu Santo. Pero mirad, más allá de estas discusiones, que sí que quería comentarlo por si a alguien ha oído o le suena, solamente os decía, desde esta perspectiva, de que los lazos del Espíritu son más fuertes que los lazos de la carne y de la sangre, se puede entender realmente la radicalidad a la que nos llama el Señor en su seguimiento. Se puede entender, por ejemplo, el Evangelio que escuchábamos este domingo, que estos jóvenes que Jesús llama y les dice, sígueme, dejan a su padre, cebedeo con los jornaleros, y se marchan con Jesús. Hombre, pero no tienen obligación. Pero es que hay una misión superior. y desde esto se puede entender que un joven, una joven, incluso si sus padres no están de acuerdo, se vaya al seminario o se vaya a un monasterio, aunque no lo entiendan. Y solo desde esta perspectiva se pueden entender tantas cosas. Pero mirad, me gustaría compartiros con vosotros una inquietud que supongo que muchos tendréis, y es que, o mejor una pregunta, ¿en nuestra comunidad cristiana se puede vivir esta realidad? ¿De vivir como hermanos y hermanas de Jesús, cuyos lazos son superiores a los de nuestras propias familias? Una persona que llega aquí sola, que llega aquí emigrando, una persona que vive la fe, pero nadie más en su familia vive la fe, sigue a nuestra parroquia, ¿realmente puede experimentar esta comunión, esta familia de decir estoy en casa, tengo hermanos, tengo hermanas? ¿Realmente estos lazos son suficientes para poder vivir y para poder seguir a Cristo? Yo no lo tengo muy claro. En algunos aspectos sí, y algunas personas tienen esta experiencia, pero pienso que nos queda mucho por crecer. Pienso que necesitamos pedir mucha ayuda al Espíritu Santo, estamos pidiendo por la unidad de los cristianos, y eso implica también pedir por la unidad de los cristianos que vivimos en esta misma parroquia, también. porque en esta cultura consumista en la que vivimos y materialista, vivimos muchas veces la relación con la parroquia, con la comunidad cristiana, con los grupos de la parroquia, también desde este consumismo. En un tiñent, no sé qué habrá de misas de domingo, entre el sábado y por la tarde del domingo, unas 30, entre todas las iglesias que se celebran misas, entre 20 o 30, seguro que hay. Y entonces, tú dices, bueno, pues según se me ajuste la comida o la paella o el viaje o el evento o el encuentro o el teatro o las amigas, pues voy a ir a esta misa o voy a ir a esta otra o voy a ir a esta otra. Y muchas veces, la parroquia va creciendo, van creciendo grupos en la parroquia, incluso muchas personas que todos los días vivís la Eucaristía de diario y llega el domingo y nos dispersamos. Y muchas veces falta alguien y no nos damos cuenta, pero ¿por qué? Porque muchas veces no nos conocemos. Hay gente que sí, pero hay mucha gente que no. Llegas, escuchas tu misa, haces tu cosa. Esto a lo mejor es una caricatura, no es del todo así, porque no es del todo así, pero como os decía, pienso que necesitamos crecer mucho en la unidad y en la comunión del Espíritu Santo y no significa que todos vayamos a todas las cosas, ni que todos tengamos que estar en todas las misas, ni que todos tengamos que estar limpiando, todos arreglando el despacho, todos la secretaría, todos de catequistas, no, 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 la parroquia es una comunidad de comunidades. Pero es verdad que necesitamos saber cuál es nuestro lugar de referencia, saber dentro de la parroquia dónde el Señor me llama a vivir la fe. Es en la misa diaria, es en la adoración de los jueves, es en cadena de favores, es viviendo simplemente el rosario y la eucaristía de cada día, es, yo qué sé, tantas cosas, vale, pues saber que ahí necesito cuidar de los que lleguen, necesito que los que llevan poco tiempo, si desaparecen, un mensaje, una llamada, oye, acuérdate, oye, ¿estás bien? Oye, ¿necesitas algo? Hace unas semanas que no te he visto. Y después, ya desde esos pequeños grupos dentro de la parroquia, cuidar a la comunidad completa en los momentos especiales de encuentro, pues la Navidad, la Semana Santa, la Pascua, la fiesta de San José, no sé, las fiestas importantes. Estamos llamados a vivir como los hermanos y las hermanas de Jesús y a ser este signo de unidad delante de los hombres. Necesitamos creer esta palabra y pedir al Espíritu Santo que nos conceda vivirla para que realmente podamos ser signo de una nueva realidad, signo de lo que es ser cristiano, signo de que somos hijos de un mismo Padre y que realmente nos tenemos por hermanos y nos tratamos como hermanos, que cuando un miembro sufre, todos sufren con él, que cuando un miembro es honrado, todos se felicitan, que existe el perdón cuando hay divisiones o rencillas, que existe el amor, la preocupación, el cuidado especialmente de los más débiles, de los mayores. Necesitamos recuperar y fortalecer también la pastoral de la salud, los visitadores de enfermos, tantos enfermos en nuestro barrio que no son visitados, porque las personas que son visitadores, la mayoría de ellas también ya son muy mayores y algunas de ellas enfermas y no damos abasto tantas situaciones que necesitan ser atendidas, tantas, son tantas, tantas cosas que es verdad que nos desbordan, pero es importante, y termino ya, primero, pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a reconocer lo que sí que se está viviendo en esta parroquia como una familia, lo que sí que realmente está respondiendo a este deseo del corazón de Dios, que son muchas cosas, pero segundo, también pidamos la luz y la humildad para reconocer lo que falta, el camino que hay que recorrer y tercero, pidamos al Espíritu Santo las fuerzas y la determinación para recorrer el camino, para ser valientes, para ser conscientes, para poner nuestra vida en juego, pues que el Señor nos lo conceda que cada vez esta comunidad parroquial, esta pequeña porción del pueblo de Dios que camina en un tiñente en este barrio de San José, se parezca más a lo que Dios ha querido que sea su iglesia, que así sea.